¿Perdonarías a tu papá el haberte descuidado durante tu infancia por ser alcohólico? Sí lo perdonaría, pero sí quedaría con un daño, ¿no? Sí, porque como te dije es enfermedad y uno debe de comprenderlo. Yo creo que llegas a ser adulto y entiendes muchas cosas. La verdad sí, porque debido a su alcoholismo murió muy joven a los 56 años y yo tenía 12 años apenas, estaba terminando la primaria y éramos muchos hijos. Difícil tema, muy complicado lidiar con adicciones, complicado de pronto hacerle entender o comprender más bien a alguien que ha recibido tanto daño que es bueno para él o para ella sanar ese corazón para poder seguir avanzando sin cargas, las cargas que no nos corresponden. Jazmín, tu papá dice que está muy arrepentido y yo le quiero creer, Jazmín, como te quiero creer a ti, como le creo a todas las personas que vienen a este foro y nos abren su corazón, porque yo creo que las personas podemos evolucionar, no cambiamos, somos las mismas pero sí evolucionamos y creo que es nuestra obligación hacerlo, ¿no? Sí. No repetir los mismos patrones, no estar con odios, con rencores, con cosas que solamente te hacen daño, te comen por dentro. ¿O tú te sientes bien así? No. Tú imagínate, por ejemplo, tu pequeñito, tu hijo, ¿conoce a su papá? Sí, sí lo conoce. Digo, ¿conoce a su abuelo? Sí, sí lo conoce, pero pues... ¿No convive con él? No, no convive con él. ¿Qué le dices de su abuelo? Es que no me dan la oportunidad, Rocío, es que ellos no me dan la oportunidad de que yo me acerque... ¿Cómo vienes a hacerte la víctima después de todo el sufrimiento que te hiciste pasar? No, yo no te voy a perdonar. Es que di todo, di todo. Yo escuchaba a mi abuela que decía que hasta el peor de los criminales tiene derecho a un juicio. Ni cómo nos pegabas, ni cómo nos pegabas, cómo le pegabas a mi mamá. Fue un error, hija. Fue un error, perdóname, perdóname, hija. No, yo no te voy a perdonar. Tú en ese momento no viste del sufrimiento que nosotros teníamos. Y lo que nos faltaba, nuestras carencias, ahora te vienes a hacer la víctima, yo no te voy a perdonar. El día de mañana, que seas más adulta, vas a comprender. Yo tomé una decisión equivocada y a eso vengo, que me perdonen. Que me den una oportunidad para que el día de hoy, que no tengo una copa de alcohol, quiero demostrar que puedo, aunque sea ya última, ayudarles en algo. No, ¿en qué vas a ayudar? Eso era de chiquitas, ahorita ya estamos grandes. Ahorita ya estamos grandes, ¿en qué vas a ayudar? Pero se puede remediar algo, hija. No se puede remediar el daño. Tengo ganas de conocer a mi nieto, tengo ganas de convivir con él, tengo ganas de que nos nos cambie. Por eso, pero no, yo no te lo voy a permitir, tú nada más quieres remediar lo material. Pero el día de mañana que tú crezcas, que tengas más adulta, vas a crecer con todo ese odio, con todo ese rencor, te vas a dañar igual que me dañé yo. ¿Para qué? Pues es que tú te lo ganaste. Jazmín, debe haber tantitos, señores. Entonces, Jazmín, ay Dios, no. ¿Cómo estás diciendo que sí, que quieres dañarte, que piensas vivir así? ¿Qué no estás sufriendo? Sí, estoy sufriendo. Y entonces, ¿te gusta sufrir? No, no me gusta. Digo, a menos que seas masoquista, lo vas a disfrutar, pero no creo que seas masoquista. Ahora, tú ya tienes una responsabilidad, criar a tu hijo. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? De entrada, ay Dios, pues tienes que explicarle tantas cosas, porque él está viendo y viviendo lo mismo que tú viviste. De entrada, ahí tienes que hacer algo ya, urgente, porque si bien te duele lo que viviste, entonces, ¿cómo es que tu hijo va a pasar por lo mismo? Eso por un lado. Sí. Por otro, recordar esas lágrimas que de pronto quieren salir de tus ojos son, porque estás recordando lo que pasaste o por lo que estás sintiendo ahorita. Pues recuerdo todo, todo. Ahorita me siento muy triste. ¿Qué recuerdas? Pues todo lo de mi vivencia, de mi niñez, las carencias. ¿Qué es lo que más te dolió? El amor que me faltó, todo, la tensión. Y ahorita viene a serse la víctima, que lo perdonemos, no lo voy a perdonar. Yo creo que todos tenemos errores en la vida. Yo tengo mucho daño. Yo creo que merezco una oportunidad. Por favor, a ver. Yo tengo mucho daño. Jazmín. ¿Qué? Tengo mucho daño. Yo desde chiquita, todo lo que vi, cómo le pegaba a mi mamá, cómo nos pegaba. Dime algo. Nos prometía cosas y no las cumplía. Dime algo. ¿Confías en mí? Sí. ¿Crees que te podemos ayudar? Sí. ¿Aceptarías nuestra ayuda? Sí, claro. ¿En verdad, de corazón? Sí. Sí. Ok. Es una promesa y es un compromiso el que vamos a hacer. Ahora, voy a preguntarte. Entre que estaban ustedes alegando, yo estaba cachando lo que ustedes estaban diciendo. Entre tantas cosas que le dijiste, le comentaste de las cosas materiales. Y dijiste, eso es lo de menos. Y yo creo que tienes toda la razón. Las cosas materiales son lo de menos. Porque de hecho, cuando nos vamos, no nos llevamos absolutamente nada. De hecho, venimos desnudos y nos vamos desnudos. Algunas personas vestidas, pero los que decidimos que queremos que se nos incinere, pues es desnudos. Ahora, creo que a ti lo que menos te importa son las cosas materiales. Pues ahorita ya no me importa eso. Antes sí te importaba. Antes sí me importaba. ¿Por qué? Pues era una niña. Yo veía en la escuela las cosas que llevaban. Yo también quería juguetes. ¿Juguetes y cosas de esas? Desde chiquita. Reyes Magos nunca hubo. Siempre ilusionada. Ay, yo quiero esto. Y se lo decíamos, sí, sí. Pero siempre fue primero su vicio. Por eso ahorita no sé por qué se viene a ser la víctima. Quiero que lo perdonemos. Es arrepentirse de lo que sabe que hizo mal. Y es simplemente, digo, está joven todavía tu papá. Pero ahorita porque ya está enfermo y ya nos necesita. Ahora sí, cuando nosotros lo necesitamos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Nos enfermamos. Mi mamá era la que salía a buscarle a ella. Pero también recuerda que yo tomé unas decisiones malas. Oye, él estaba enfermo. Equivocadas. Él estaba enfermo. Y además de la enfermedad que es el alcoholismo, Román, pues él estaba ciego. Porque tristemente el alcoholismo es una de las enfermedades que no te permiten ver exactamente ni siquiera quién eres. O lo que eres capaz de hacer o lo que estás viviendo. O sea, es algo, es una especie de inconsciencia que se vuelve realidad cuando viene la cruda. Fíjate que al alcoholismo, Rocío, lo acabas de decir muy bien, lo podemos ver de dos maneras, al alcohólico. El alcohólico que irresponsable, o lo podemos ver como una persona tan dolida, tan herida, tan lastimada, tan vulnerable, que encontró un refugio, mal, ¿no? Pero encontró un refugio en el alcohol. Y por eso esa necesidad impetuosa de tomar incluso sustancias que dañan el cuerpo de una manera terrible. Dices, alcohol del 96. Y ahora ese dolor lo cargas tú. Y en algún momento, en esa inconsciencia, alguien puede decir, se me hizo fácil empezar con una carrera ahora con el cigarro o con algún tipo de drogas. Entonces, toda sustancia es una dependencia, toda sustancia como un alcohol, droga, es una dependencia. Y la dependencia es necesito. Claro. Necesito para apaciguar o para amortiguar un dolor del cual no me quiero hacer responsable. Claro. Por eso creo que lo que le invitas a ella es que se haga responsable justamente. Creo yo, es mi obligación hacerte entender la importancia que conlleva que tú perdones. Puede ser que ahorita no te dé la gana de convivir con él. Puede ser que ahorita te digas, no, 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 o sea, yo lo perdono, pero pues que siga su camino, yo el mío. Está bien. Yo antes de seguir platicando contigo, quiero que pase Diana a producción, antes de que vayamos a la pausa comercial. Diana es la otra hermana de Jazmín, la menor, de hecho, tiene apenas 17 años. Por favor, adelante. Yo le guardo mucho rencor a mi papá porque nos pegaba, a mí y a mi hermana y a mi mamá, hasta incluso nos escondíamos abajo de la cama para que no nos hiciera nada. Nosotros ya nos cansamos de sus mentiras que siempre nos ha dicho y dice que ha cambiado y no es cierto. Nosotros ya no le creemos nada porque siempre ha sido un mentiroso. Mi papá me arruinó la vida ya que no quiero tener un hombre ni un novio así. ¿Por qué? Porque siento que me va a tocar a alguien igual que mi papá. Gracias por estar aquí, Diana. Gracias, Rocío. Te pregunté si has estado escuchando lo que hemos vivido aquí en el foro. Lo que ha hablado tu hermana, tu papá, Román, nuestro especialista. Sí. Sí. Y que hay de cierto que tú a tus 17 años has tomado una decisión que espero que no sea cierta, cada quien. Sí, claro. ¿Cierto? Pero yo espero que no sea cierta por el motivo que tú dices haberla tomado. Es decir, que tú nunca te vas a casar porque tú nunca quieres vivir otra vez lo que vivieron tus papás. Después de la pausa comercial nos dice si es cierto o no o si no es por lo de tu papá, sino por otros motivos personales que no te quieres casar ni nada. Voy a la pausa. Y bueno, la pregunta en casa es, ¿usted ha vivido una situación similar? ¿Cómo la ha resuelto? ¿Cómo la ha llevado adelante? ¿En quién se ha apoyado? Por favor, compártanos su historia. Compártanos el cómo lo hizo a través del código QR y a través de todas las líneas de comunicación que ponemos en este foro para usted. Rocío, cuéntame tu historia. Regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!